Jugar torneos o competiciones para ganar puntos en la página En este caso era jugar en duos y el que más kills haga Gana la competición, o sea, se lleva los puntos de la página Él quería hacer líder de partida para él ponerlo en servidor de Brasil Para que él le fuera mejor que a mí y así el ganar, por eso es que él no me quería pasar el host A ver, listo ¿De qué hablas yo qué? ¿Que tú qué? ¿Yo no, yo servidor de Brasil? ¿No en Latinoamérica? Ah, no, 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 ya ¿Y qué, me reportaste? No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Está hablando con un amigo Es que si a mí me... Eh, te iba a decir para caer, vamos a campo Te iba a decir para caer en señorío, pero señorío ya va a haber mucha gente Oye, si voy en mi, si voy en mi, ¿cómo se dice? Sí, si voy en mi este, ¿cómo se dice? ¿Tu servidor? Ajá, me va un buen de ping y si voy en este me va mejor ¿Con cuánto ping te va? A 162 y ahí me va a 98 en mi servidor Pero en mi servidor tengo la cruz roja Cae bastante gente, cae bastante gente Ah, bueno, no sé No importa, yo soy bueno, bueno, me considero bueno Vamos a caer juntos, vamos a caer juntos Vente, 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 vamos aquí, vamos aquí Bueno, ya que ya caigo Tú ves a alguien de Switch y ves que es malísimo, ¿no? Nah, yo conozco gente de Switch que es muy otaku Pero mucho Ya tengo dos armas azules Pues Yo también soy eso que dices ¿Sabías que otaku es para el anime y no para Fortnite? Sí, bueno, pero en Fortnite le dicen así a la gente que es muy buena ¿Ya tumbé uno? Sí Sí, 100 pavos, vámonos, papá Yo tengo la misma Vamos, anda, vamos, antes que revivan, vamos antes que revivan al enemigo Puedo matar a su... Ayúdame aquí, anda, ayúdame ¿Dónde está? Oye, ¿sabías que no te puedo revivir? O sea, sí se puede Pero si es en tarjeta ya no me... Ya no... No... Yo maté uno aquí, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Qué se hizo? ¡Ahí hay uno! Ah, ese era el mío, ese era el mi kill, ese era el mi kill, perfecto, buena, gracias No lo encontraba Ay, lo hubiera extorsionado antes También No me cargan las estructuras, mía Esto es la gente donde está No me cargan las armas Ni idea, bro O sea, sí las puedo usar, pero... Nunca me había pasado tanto... Eso por lo... No, 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 me robé skill Perdón, pero así es el juego Ah, si quieres jugar asqueroso, jugamos asqueroso, no pasa nada Ya me bajé otro dúo más ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Vuelve a extorsionarlo? Ah, lo hubiese vuelto a extorsionar No, porque estaba aquí afuera y no iba a poder... ¡Ah, ya sé cómo! ¿Dónde está, bro? Vamos Ay, quiero matarme a alguien No me la quites, me pido a este Fuera ¡Boludo! Este no tenía equipo, al parecer Viene uno Viene uno, no me la quites No me dame, pero bien Ok, el otro está dentro de la casa Está conmigo, está conmigo, ven Voy Quiero matarme a uno Está uno aquí abajo Yo voy Está rompiendo Uy ¡Ey, no! Yo me lo pedí Yo lo estaba matando Dale, vamos con esta partida Vamos, que esta la ganamos Esta la ganamos Pero... Ah, no manches Yo ya lo mato Casi lo mato Ahora te voy a robar una kill aunque sea No, yo lo que sé es que tú me vas a dejar morir cuando... Cuando... Si me matan tú me vas a querer dejar morir No, no te voy a dejar Pero... Si... Si no puedo No, si no puedes, obviamente no, tranquilo No, si no puedes, obviamente no, tranquilo Hay gente Suba aquí, suba aquí Mira, que viene un... ¡Hay un tiburón! No me dejes solo No puedo hasta esa altura No, si te vas ¿Otro muerto? Oye, espera, no vayas solo Que no tienes escudo No, era uno, era uno Ya está, ya está Era uno que estaba... Era uno que le caí del helicóptero y le di Dale, que esta la ganamos, vamos Llévatela, llévatela Ni que te la fuera a dejar, eh Ni que yo te fuera a dejar ganar Ni te fuera a dejar las kills, eh No, pero... Ah, 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 sí, claro ¿Cuánto solo llevas en la parte? Yo, es primera vez que juego Ah, bueno Yo no llevo ninguno Es que yo lo vi por degre Pero... Como tengo tres gmades Me hice tres cuentas ¿Para qué tres cuentas? Casi con tres cuentas Porque... No me dejaron usar las dos primeras Yo me inscribía en un torneo Y lo terminaba Y usaba Y hacía otra Y me decía En no sé qué, cuántas horas Gente, gente Pero ahorita creo que ya me tienen que dejar usarlas Ya voy, ya voy Además me vine con los hitos Me mata Me mata Me mata Es malísimo Dale que me mata Dale que me mata Que es malísimo Vente Ya voy Aprovecha que vienen los bots Reviveme ¿Son bots? Se está peleando con los bots Reviveme mientras No, yo quiero kills Ah, tú quieres que... Ok Pero te voy a revivir Ahí está Te dije Yo sin kills Ok Pero ahí hay otro con rifle de casa No me vaya a dar Siento que me van a pegar un tiro Sí Sí Déjame el loot del que mate Please Está una bala Es que quiero el loot del que mate Porque yo no tengo balas Boludo, boludo, boludo Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Me importa? Este es mío No me importa Ok O sea, sí te lo voy a dejar Pero no me importa Que sea tuyo O sea, lo remata Sí Esta me gusta Espera Ven conmigo Cúbreme Cúbreme Tengo que curar un momento Ajá Si yo te cubro No me importa ¿Por qué no llevo escudos? Maldita sea Ay, boludo Me dispar Yo puedo, yo puedo Pero no sé Es mío Ah, ok Sí, sí, ok No, no, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Sí, llevo cuatro Ah, yo llevo diez Casi Está cerca ¿Me dejas esa poti 50? Ah, vale ¿Qué? No, una poti 50 Me la voy a ver Mía Llévatela tú No me importa Te alcanzo Mira la zona Yo te alcanzo aquí Oye, no nos hubiéramos salido Mejor de Calígene Creo que está más cerca Hijo de puta Ven conmigo si puedes Ah, cuánta vida te quitaron Si puedes venir conmigo Te lo agradecería Voy, voy, voy Es que aquí hay un tiburón Ni me vio el idiota Tú puedes ver dónde están los enemigos Me disparan Ahora sí los puedes localizar Yo voy Si te matan Ah, si me matan viene Tengo match No, si te matan voy a ser lo posible Lo posible Como los policías Cuando dicen Voy a hacer lo posible Para recuperar a su hija Y no hacen nada O sea que no vas a hacer nada Sí, pero Sí, porque yo sí soy Un policía chido ¿Cuántas kills llevas? Cuatro, bien Cuatro, ¿no? Yo llevo doce Esta la ganamos Tranquilo que esta la ganamos Dejame matar a las últimas Por favor ¿Pero qué quieres? Que te dejes ganar Si no es así La idea es competencia, bro No, que me dejes matar a los últimos Aún así Si mato a los últimos Ah, no Bueno, déjame a unos cuantos Y ya Y aún así me vas a ganar Si me mato a los diez Bueno, no Porque nosotros estamos Si me mato a todos los que quedan Tampoco me ganas Ah, no Si me empatan No, tampoco te gano Te empataría Muerto otro Muerto otro Ay, boludo Boludo Ay Espero que traigan curas Los malditos Espero que ya todos No, hay otro Boludo ¿Cuántos son? Ah, ah, peloto Tengo un team por aquí Me matan Eso Espérame Que yo no tengo Ni 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 vida Me estoy curando Con las curas Que dejaron aquí Aguanta No lo mate Pero necesito ayuda Me viene otro team Voy, voy, voy Necesito curarme Ahí está, ya voy Me viene el de lanzaventosa Bro Ay, no Pues ya tengo que ir Urgentemente Estos minis Me los quedo Porque no tengo Oscuros Y ya voy No sé cómo Voy a ir Pero bueno Los que mateo No tenía Ninguno Lo que da Ya voy No, ya está muerto Ya está muerto Y tres Tengo lanzaventosas Copeta azul Si juegas en Si juegas en Computadora Cómo tienes Este Cómo tienes Esa skin Si esas skins De play Porque yo juego en play Otro muerto ¿Qué? Que falso No, no No Otro fuera Qué fácil Está muy fácil Esto es demasiado fácil ¿Será que quitaron El base skill Base skill Matchmaking Es que llegan a dos partidas seguidas Base skills Matchmaking Es kill Es kill Es kill de habilidad No es skin Es skin Ya, perdón Soy un niño De ocho años Cómo crees Que voy a saber Tanto de inglés No, te estoy Expli... Oí, salpicones Pero estoy lejísimos El drop El drop Ahí está, uno Viste a uno Muerto a uno Su compi Su compi Agarra un drop Pero voy a obsesionarlo No me robes a su compi Yo me lo pido ¿Cómo? Que yo me pido A su compi Su compi está conmigo No, está conmigo No Maldito Pero maldito ¿Por qué? ¿Por qué me insultas Si te gané? Perdón Oye ¿Jugamos a uno de dos? No No, no, no Ya, ya gané